Hola amigas, ¿cómo están? Estoy de regreso con un video para ustedes. Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí un video, pero es que había estado muy ocupada. Ya llevo casi, bueno ya en agosto va a ser un año que estoy trabajando, entonces realmente llevo súper cansada, agotada, y pues sin ganas de hacer mucho la verdad. Pero el día de hoy estoy tan emocionada sobre estos productos que les voy a hacer, este es un review de unos productos de la marca LA Girl. Bueno yo la verdad, este tipo de productos así como que venden en, bueno yo compré algo en Renata, otras cosas por internet, por Facebook y esas cosas. Y yo estaba no muy segura de la calidad de las, bueno sombras, labiales, cosas así, también venden rubores, cosas para el rostro, o sea de todo. No estaba muy segura sobre si me iba a gustar realmente, pero bueno, lo probé, y les voy a hablar de la primera cosa que probé, que fue esta paletita de sombras, es la LA Girl Nudes, que si la ven, si se ve bien, es muy, muy parecida a la Naked 3, a la Naked 3 de Urban GK. Yo tengo la Naked, o la original, y bueno de hecho el empaque es parecido, solo que no tiene esto, verdad, la original. Los colores pigmentan, bueno, de maravilla, la he usado bastantes veces, yo creo que voy más por esta ahora, que por la Naked. Entonces me gustan mucho los colores, pigmentan súper bien, vean este es más oscuro, vean. Y eso sí es sin base, entonces me gustan mucho como pigmentan. La otra, o sea, está preciso por Instagram, ahora está el boom de las muchachas haciendo reviews y pequeñas demostraciones de los labiales mate, como este que traigo yo ahora, que son como el lipstick, como el lip gloss, y yo tengo estos dos. Ah, se me olvidó mencionarles, ya, la falta de práctica. Esta la compré en una, como un Renata, bueno, la venden en los Renatas, no sé si en todos lados hay Renatas, pero bueno, yo la compré en esos lugares donde venden todo de maquillaje, de varias marcas baratas y así, me costó 160, sí, como 160 pesos, la verdad está súper baratísima, la verdad no, si la ves, cómprala. Hay varios colores, hay como la original de Naked, esta, y hay otra de colores neones, creo que se llama, pero esa no, no uso tantos esos colores. Entonces por eso me decidí por este estudio, me emocionada porque está muy padre, pigmenta súper bien, me encanta, me hago muchos looks con esto, no sé si le vaya a... ...menos, y bueno, seguimos con los labiales. Ese es el que traigo hoy, es el Rebel, vean ese color, o sea, es que es lo mejor, miren. Viene así, entonces tú lo aplicas, y se pone mate, y no se cae. Bueno, te dura hasta que te lo quieras quitar realmente. Bueno, ahorita como lo puse en la mano, seca más lento, pero en realidad en los labios seca de volada. Y este es uno rojo, hay como 12 colores, y este es el rojo que se llama Obsessed, Sí, Obsessed. Y es un rojo medio rosa. Y me gusta mucho. Ya me he puesto los dos, hasta ahorita este ha sido mi favorito de cómo se me ve el color. Bueno, yo los he usado varias veces, ya como dos semanas tengo usándolo seguido, y les digo una cosa, mientras te lo pones, está perfecto. O sea, no se cae ni nada, miren. O sea, queda poquito. Pero de arriba, porque me puse delineador. Pero eso es nada, o sea, a comparación de un labial normal, hasta los mates sí dejan un poco de, transfieren un poco. Me encantó, o sea, lo único malo es que, sí, obviamente, mientras tomes, o sea, se queda un poquito, porque sí, o sea, obviamente es como un labial, o sea, no es indeleble totalmente. Pero cuando comes, sí. Yo que lo traje hoy domingo, fui a comer con femenito, y sí, lo primero que vi que se me cayó al momento de comer, cualquier cosa, o sea, cualquier comidita que tenga un poco de aceitito, grasita, o sea, no estoy diciendo que chorreando, no comí chorreando, pero por si comí verduras al vapor, y pollo, y eso, y esta parte de aquí, del labio inferior, fue lo primero que se botó el color. Y obviamente porque me estuve limpiando, y todo eso, pero aguantan muy bien, o sea, si vas a estar en una fiesta, y eso, bebiendo nada más, no sé, bebiendo, sin comer mucho, y eso, te van a aguantar bastante. Y están muy prácticos, y no los tienes que aplicar tanto, entonces, y si aplicas y aplicas sobre el mismo color, queda perfectamente. Yo me lo he aplicado dos veces ya, y digo, no es la mejor calidad la cámara, porque estoy con mi iPad ahorita grabando con la cámara enfrente, pero sí, o sea, a mí me gusta mucho. Bueno, y los ojos, hoy no traigo. La de Nudes, porque solo me puse tantito cafecito de otra paleta. Pero sí, amigas, por favor, de verdad, si tienen chance de conseguir estos productos de LA Girls, la verdad es que los súper recomiendo. Yo, la verdad, era de que marca, o sea, a lo mucho bisui, porque ya había probado de poquito en poquito cosas, no me aventaba con muchas otras cosas, pero las súper recomiendo. Son de Estados Unidos, tienen un website, que es LAGirls.com, LAGirls, girls, girl.com, les voy a, a ver si les pongo un, ah, no, aquí está, www.lagirlusa.com Pero no, creo que lo envían a México. Pero igual, les digo que los pueden conseguir yo, este, una chava que conocí, que tiene ventas, así, este, por Facebook y esas cosas, le fue a donde compré esto, y la otra en una tiendita de aquí, de un mall de donde vivo. Pero sí, si tienen chance, ay, bien, no lo pongo yo, si tienen chance, o sea, sí, de conseguirlo, cómprenlo, de verdad, se los súper recomiendo. Y todo esto yo lo compré con mi dinero, estos, bueno, pues la he echado obviamente para sacar, pero estos me costaron 130 cada uno, y la verdad no se me hace caro, porque trae de producto, ¿cuánto trae? 5 gramos, 5 gramos, 0.17 onzas, la verdad está súper bien, no necesitas aplicarlo mucho, si no vas a estar, si no vas a comer, si vas a estar normal así, se ven muy bonitos, la verdad, duran bastante, y se los recomiendo, totalmente, confíen en mí, en esto, de verdad, que, es un producto, muy, muy bueno, y bueno, me encantó, esas sombras, yo me moría por la Naked 3, pero, ya tengo esta, y la verdad es que no la cambio por la Naked 3, no tenía tanto chance de, jugar tanto, de hacerme diferentes looks más oscuritos, y así, y últimamente voy más por lo, fácil, un delineador, y una sombrita así sencilla, y es por lo que voy, como ven, hoy ando, es Lazy Sunday, Lazy Bun, Lazy Makeup, bueno, no, el Makeup, sí lo hice un poco más cargado hoy, pero, ay, estoy muy emocionada, a ver si ya subo más videos, voy a tratar de subirlo, hoy, para que lo puedan ver, mañana, el lunes, y lo disfruten, y suscríbanse, si no lo han hecho, denle like, apóyenme, ya voy a tratar de hacer más videos, más reviews, de productos, de cosas que he comprado, porque he estado probando, bastantitos productos, últimamente, y sí, pues, más vlogs, porque ya, ya tengo un celular que funciona, lo cómodo, ya les había dicho en mis vlogs pasados, no sé si los vieron, pero que, no podía subir muchos vlogs luego, porque mi celular, estaba fatal la cámara, entonces grababa con mi iPad, y qué mandar con el iPad, verdad, así, entonces ya tengo, iPhone, y sí, denle like, suscríbanse, apóyenme, los amo, nos vemos en otro video, espero que próximamente, bye, bye, ¡Suscríbete al canal!